¡Hola! Vamos a hacer unos chiles rellenos de carne. Para eso necesitamos 5 chiles poblanos, 3 jitomates, una rodaja de cebolla y un ajo, medio kilo de carne molida de res, puede ir combinada con un 20% de cerdo, vamos a necesitar una papa grande o dos papas medianas en cubos ya cortadas, chícharo, por ejemplo nosotros el chícharo lo tenemos congelado y ya solo cuando necesitamos lo sacamos, media taza de zanahorias igual en cubitos, 3 cucharadas de pasa, 3 cucharadas de arándano, 2 cucharadas de nuez picada y sal y pimienta al gusto. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es en un sartén muy caliente vamos a ir colocando los chiles poblanos y la intención es que se queme su piel para poderlos velar y que también con ese mismo calor se vaya cociendo el chile. Entonces los vamos colocando y los vamos a ir moviendo los chiles. Necesitamos tener lista ya una bolsa donde vamos a ir colocando nuestros chiles, una vez que ya salgan de este sartén. podemos ver como ya se van quemando entonces hay que irlos girando para que se vayan quemando de todos lados hasta que estén bien quemadito todo. Ya que están muy bien asados, ya que están muy bien asados los vamos a retirar del comal y los vamos a meter en nuestra bolsa. A la bolsa le vamos a echar un poquito de sal, si tienen sal de grano igual. Esto ayuda a que desprenda bien la piel y la cerramos muy bien para que conserve el vapor. Y dejamos ahí los chiles otros 10 minutos, unos 10 minutos, eso para que con el mismo vapor sigan cociéndose y después de 10 minutos los vamos a sacar para pelar. He sacado entonces los chiles de la bolsa, voy a empezar por este. Antes de empezar a manipular los chiles les recomiendo echarse un chorrito de aceite y este aceite lo que voy a hacer es untármelo muy bien en las manos para que a la hora de manipular los chiles no me queden picosas las manos y me estén ardiendo. Ahora sí que ya hice esto, lo que voy a hacer es empezar a quitarle toda la piel al chile, nos vamos a ir pelando toda esta piel se la vamos quitando como nuestras manos como nuestras manos tienen aceite pues se pega un poquito más pero lo vamos pelando todo esto entonces todo muy bien toda toda la piel se la vamos retirando donde se quemó más pues es más fácil retirarla quitamos todo todo lo que podamos quitar ya que le quitamos la mayor parte de piel lo que vamos a hacer es abrirlo para quitarle las semillas y las venas entonces vemos aquí están las semillas le corto esta cabecita cortamos muy bien esto y esto es lo que queremos quitarle para que no pique y solo nos deje el sabor todo esto lo limpiamos todas las semillas si es para un chile relleno pues cuidamos muy bien que no se nos parta si no pues simplemente no importa si se va abriendo nada más nos quitamos muy bien todas estas semillas todo 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 estas que son las venas igual con cuidado porque es así luego abren el chile y limpiamos muy bien todas estas semillas una vez que ya nos quedó totalmente limpio pues terminamos y continuamos con el resto de los chiles y los reservamos entonces mientras en la licuadora vamos a ir poniendo el tomate ya previamente partido la rodaja de cebolla y el ajo y molemos esto con un poquito de agua mientras una cacerola la ponemos al fuego para que se caliente y vamos a colocar ya que esté bien caliente un chorrito de aceite ya que está bien caliente ponemos un chorrito de aceite y colocamos nuestro jitomate que ya molimos lo vamos a colocar colándolo ya tenemos aquí todo el tomate y jitomate colado y vamos a esperar a que dé un hervor ya que está dando un hervor vamos a integrar la zanahoria los chícharos vamos a colocar también la carne la carne la vamos a ir colocando así desmenuzada y nos unan y nos unan lavamos las manos, le movemos aquí y colocamos la sal y la pimienta al gusto entonces un poco de sal y pimienta de todas formas al final hay que rectificar el sabor y esperamos a que se siga cociendo han pasado ya 5 minutos y es momento de colocar la papa entonces vamos a echar la papa y revolvemos muy bien la papa la echamos después porque tarda menos en cocerse que la zanahoria y el chichero y para que no se nos bata y tapamos otra vez para que se siga cociendo han pasado 5 minutos y en este punto vamos a ir agregando nuestras hierbas de olor que en este caso es el tomillo y el laurel y mezclamos muy bien han pasado 15 minutos desde que pusimos la papa la papa ya está cocida y lo último que nos queda por agregar es la nuez las pasas y el arándano y revolvemos muy bien para todos los ingredientes esperamos unos 2 minutos más o menos y esto ya está cocido recuerden al final tenemos que revisar la sal entonces lo probamos a ver cómo está y parece que le falta solo un poquito de sal dejamos que le otorvo y volvemos a revisar revisamos y ya quedó muy bien este picadillo también nos puede servir para rellenar por ejemplo un pago o para otras preparaciones y lo vamos a dejar que se enfríe un poquito para poder trabajar con él los chiles rellenos entonces vamos a proceder a rellenar nuestro chile escogemos uno de nuestros chiles rellenos y lo que vamos a hacer es irle poniendo el relleno del picadillo que hicimos lo rellenamos muy bien lo voy a colocar aquí voy a acompañar a adornarlo con una cucharada de crema de esta forma y lo vamos a adornar con una rebanada de jitomate y aparte lo voy a poner de guarnición una pasta en salsa poblana entonces le colocamos una guarnición de pasta en salsa de poblano que vamos a adornar con unos granitos de elote y aquí abajo te voy a colocar como hicimos esta pasta si te gustó ya sabes dale like suscríbete y ponnos en los comentarios que otros platillos te gustaría que probaramos gracias y Gracias por ver el video.